No, no, pero es que no digas eso porque de ahí vas a decir, Jesús es un manipulador tóxico que se mete en su cerebro y le hace la del titiritero y ella siempre termina pidiendo perdón y claro, el abusivo. La vuelta a la tortilla. No, 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 no siempre, no siempre, pero lo que voy es que, tú sabes lo que me dijo ayer, este, ahorita yo soy la mala, soy la aburrida, ay mamá, que mal, porque obviamente le pongo límites, pues, ya, ¿quieres ver iPad o...? Sí, sí pongo límites, no me digas que no, ya, pero le pones tu carita de huevosa. ¿Pero por qué le insulto? ¿Por qué me adjetivizas? Porque me llega que me digas que no me pongo límites, ¿y sí pongo? Bueno, ya, la cosa de que... Yo no pongo límites. Ya, ya, el duro de la casa, ya, yo soy la ley. Si quieres ver contenido exclusivo, suscríbete a la comunidad premium de La Lengua. ¿Empezamos? Empezamos, tres, dos, uno. O sea, una flaca, ahorita es una super historia, la chica saca piojos, vive sacando piojos. Entonces, yo la tenía grabada desde agosto, pero le dije, ahora un video me toma tres horas en editarlo. Ahora lo edito súper rápido, y yo estoy sorprendido hasta de mi rapidez. Porque tienes el guión, clac, 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 clac. Sí, clac, tú, 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 y la música, y ahora soy muy bueno con la música, también antes me costaba muchísimo encontrar la música, ponían cualquier cosa, ahora... Entonces tenía agosto, pero yo sé que diciembre paga más. Entonces yo guardé la historia para diciembre, porque yo dije, esta web puede ser muy viral. Porque es una historia a sacar... Primero, todo el mundo piensa que nadie tiene piojos en Estados Unidos. Cuando hay piojos en... ¿Tú pensabas eso? ¿Que no veían piojos en Estados Unidos? Todo el mundo me decía, ¿Estados Unidos hay piojos? Ay, claro, güey, está que... No, no, yo he visto que en Estados Unidos las peores huevas también. Los piojos no discriminan, güey. O sea, tú que el piojo te hablan en inglés, en español, en portugués, en todo lo así. No me lo quiso decir, tartamuleaba a morir, no contestaba, yo quería insistir. Afloja ya, sabes que tienes algo para contar. Cuéntame más, por esa lengua te la voy a jalar. Descupero ya. Esto es La Lengua. Presentado por Cambista. La primera casa de cambio digital del Perú. Lenovo. Smarter technology for all. ¿Qué tal? ¿Cómo andas, compadre? ¿Todo bien? Escuchando esa canción todavía. Está buena. Está bueno el rock. Sí, sí, sí. Es un rockcito que nos hizo el Chino Sabogal, un productor musical peruano con canciones de renombre. Y le dije, oye, ¿qué canción pondrías para un podcast? Me mandó una, que era tipo Rob Alejandro. Ya. Media disco, así, dije. Ah, tipo pop. Sí, pero más como, tenía sus cosas así. Sí, exacto, exacto. Y se la pasé a mi socio, Esteón, y me dijo, mmm. Oh, pero está buena. No, pero esto es La Lengua. Tiene que ser, puta, más fuerte. Mi flaca también me dijo lo mismo. Ya. Ahí tenía ya dos en contra. Sí, ahí dije, puta, si pueden tener razón. Claro. O Chino, estaba y armó un rock y puta, apenas la escuché, dije, esta es huevada, es. O sea, es el espíritu, es la atmósfera. Es loco como la música te lleva a la atmósfera, ¿no? Claro. En general. Claro, y te da ya el intro para crear todo el concepto. Sí, sí, el punto de partida es importante. Sí, es parte de la pieza que estás buscando para crear todo tu, porque al final este es tu, un hijo, ¿no? Es tu familia, es todo tuyo y quieres que todo sea dentro de la expectativa lo mejor que se puede hacer en el momento. Exacto, y empiezas a generar un vínculo con la audiencia que ya te empieza a decir, siempre que los comentarios ponen cómo se llama la canción, cómo si, y la canción se llama La Lengua, Chino Zahual. O sea, no está, eso que ya se la escribió, ya la desarrolló, pero no es que sea una canción, pues, de un disco que hemos sacado para la, sino que la mandamos a hacer para esto, ¿no? Y le genera un vínculo más bacán. Justo ahora estaba viendo, me gusté todo tu canal de YouTube, que me parece bravazo, felicitaciones. Gracias, hermano. Me parece, ¿sabes qué? Yo resalto mucho en las personas, en una huevada que la gente de un tiempo esta parte vive, que es el cortoplacismo, el hago algo, y si esa huevada no me da inmediatez o éxito rápidamente, inmediatamente, la dejo. Y vi tu canal, puta, tú realmente eres una de esas personas que tiene constancia, yo por esa huevada me saco el sombrero. Claro. Veo tus videos de hace cuatro años, durante cuatro, durante un año, hace cuatro años, las vistas que tenías eran... Treinta. Vídeos de la concha, su madre, cuatrocientas vistas, trescientas vistas, pero al día siguiente, o sea, la semana siguiente, otro video, y otro video, y otro video. Y durante un año, no pasaste, creo que la... O sea, pasaste por ahí con alguno nomás, pero la barrera de los mil. Sí. Luego, en el tercer año, te fuiste a la barrera de los cinco mil, y luego el tercer y cuarto año, doscientos mil, un millón. Y dije, eso es. A mí me preocupa decirle a la gente, ¿cómo hago un contenido digital? Haz lo que hace este huevón. Sí. Sácate la mierda un buen tiempo. Sí. Hasta que la guada pegue. Pero no... Si en los tres primeros videos no la rompiste, sigue metiéndole, que ahí está el ensayo error, la sustancia, ¿no? Yo siempre digo que internet paga dos cosas. Paga la constancia o la creatividad. Si no eres creativo, sé constante. Nada más. Y si eres las dos, gol. Si eres las dos, golazo. Claro, que es difícil tenerlo, pero si no eres creativo, sé constante. Y te va a ir bien en algún momento. En algún momento va a llegar tu break, que vas a decir, uy, la hice. Pero tienes que estar listo para eso. Se dice que la suerte es cuando... La oportunidad se encuentra con la preparación. Correcto. Yo estaba listo para mi momento viral. O sea, yo lo estaba esperando en mi cama. Yo lo estaba... Se lo juro, porque yo le pregunto a todo el mundo, ay, yo también quiero ser creador de contenido, bla, bla, bla. ¿Y a qué vas a hacer cuando seas viral? No sé. No, porque la virilidad te cambia la vida. A mí me la cambió. Yo un día me levanté, publiqué mi buen angelito, que fue mi video más viral hasta ahorita. Lo publiqué y al día siguiente tenía 5.000 y 6criptores más. Que para mí era un montón. Yo crecía de 30 diarios. Que yo los contaba todos los días. Uy, dice 31. Oh, qué chévere. Reflejando, refrescando, refrescando. Y subió la cosita de 31 y dije, oh, qué chévere, creció 31 de día. ¿Qué habrá sido? Y ya cuando subí, ya me asusté. Pero yo ya sabía todo mi esquema de contenido para el siguiente año. Entonces yo dije, ya estoy listo para soltar todo lo que estoy haciendo. Hice mis documentales. Yo tengo unos documentales que se llaman Latinas de Nueva York, que contar historias y bla, bla, bla. Entonces yo ya sabía que cuando llegue mi momento, todo lo que iba a desplegar para adelante. Qué paja. O sea, tú eres una persona entonces que se dedica a escribir un esquema de trabajo a futuro. Sí, sí, porque yo tomé esto, que muy poca gente lo toma, y estamos hablando sobre eso, no lo toman como trabajo. Lo toman como un hobby, que si se resulta, pues, chévere, si no resulta. Yo desde el primer día lo tomé como una empresa. Dije, yo voy a cuando sea, tenga 30.000 suscriptores, voy a hacer mi ropa. Cuando tenga 50.000 voy a comenzar a buscar un manager, bla, 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 bla. Y todo lo estoy haciendo de a poquitos, tranquilo, pero a mi ritmo, pero todo lo está planeado. Pero se siente, alucina. De hecho, yo cuando vi ese video de Mi Pobre Angelito, que bueno, vayan a verlo si es que por ahí alguien no lo ha visto, búsquenlo ahí, arrobaresilentos. Es un video en el cual Henry va a los lugares donde se grabó Mi Pobre Angelito, que es una película de Navidad que se grabó hace 30 años, 31, 1990, pero yo la he visto ayer con mi esposa, la 1, la 2 todavía la voy a, la tengo separadita para verla de nuevo porque es número 20. Eso está bien pensado desde el título del video, desde la miniatura, te pusiste el chullo, la mirada, o sea, literalmente le metiste cabeza. Se nota que tienes una, más allá de un conocimiento de contar historias, de storytelling, tienes un conocimiento del marketing importante que yo creo que es fundamental. Sí, la miniatura, es que claro, si tú haces una película, tu billboard tiene que ser también tan bueno como en la película. Y las miniaturas son nuestros billboards de los youtubers. Entonces yo dije, tengo que hacer un, yo dibujé ya la miniatura, porque yo las dibujo y hoy tiene que ser como esta. Las dibujas, así como el storyboard de un comercial. Sí, las dibujo porque es tan importante como el título. De acuerdo. Es tan importante como el mismo video. Bueno, no tan importante como el video, porque al final es el video que te engancha y te vende la historia, pero si no cliquean, tu video nadie lo va a ver. Entonces parte del click, parte del combo que tienes que hacer es pensar en la miniatura. Yo he salido de mi casa una hora de viaje para hacer una miniatura. Foto. Irme a un lugar, yo tenía este lugar en la cabeza y mi problema es como yo estoy tan conectado con mi contenido, digo, no, tiene que ser este video de acá, tiene que ser este contenido de acá, tiene que ser esta miniatura de acá, en este lugar. Y ahorita, ¿te acordabas de la imagen de Macaul y Calkin en el Radio City Music Hall, ahí como que mirando hacia arriba? Sí, sí. Y ese video, pues, fue de los pocos videos que tú estabas hablando que me dio satisfacción instantánea. Fue lo publiqué y fue todo lo que yo esperé. Se hizo viral, bla, 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 bla. Igual uno espera ser viral siempre, pero no siempre pasa. Es muy difícil, sobre todo que ahora estamos bombardeados de, literalmente bombardeados de creadores de contenido, de medios tradicionales, de información por todos lados. Entonces, ¿cómo haces que tu información se destaque y abra camino? Entonces yo, me encanta porque he estado ahí como que viajando hacia mi, ha sido un año atrás, no es que yo tenga como hoy 20 años. Es que hace un año han pasado como 20 con esta pandemia. Claro, la pandemia se siente que, puta, sí. Yo hice una investigación simple. Busqué en Nueva York y todos los creadores que hacían videos en Nueva York, ninguno vivía ahí. O sea, los que estaban en el top de la primera página de YouTube, que es donde todo el mundo quiere estar. Entonces dije, bueno, este es mi momento. Pandemia, no hay nadie, nadie está haciendo videos, nadie puede viajar. Yo no tengo el tiempo en el mundo, tengo un poco de plata, voy a ver qué hago. Salí y entonces no había nadie que esté volando de dron en la ciudad, no había gente en la calle, se podía volar. ¿Se podía volar? Sí, porque una de las reglas del dron es que no puedes volar encima de personas. Exacto, el ABC. Claro. Yo hasta que tengo mi dron más mini, me sé eso. Por más que el dron sea más inteligente que todos nosotros juntos, en algún momento puede fallar, le cae a alguien allá y, puta, allá las leyes son bastante... Allá te meten a la cárcel y te meten a una demanda de miles de dólares. Entonces, bueno, aproveché el momento y comencé a... Yo al principio no sabía qué hacer con Nueva York. Dije, hago listas, bueno, voy a hacer primero lo que me conviene para hacerlo después lo que me gusta. O sea, yo hice lo que me conviene, que era 10 cosas para comer, 10 cosas para hacer, 10 cosas... Clásica. Y ya cuando eso explotó, ya comencé a hacer lo que me gusta, que son documentales. O sea, historias, más historias de gente de Nueva York, bla, bla. Entonces yo siempre digo lo mismo. A veces hay gente que... Pues yo soy muy idealista también. Entonces, no, yo quiero que me sigan por mis videos bonitos, bla, bla, bla. Y bueno, ahí tengo cuatro años sin poder... Cuatro años con 5.000 suscriptores. Y videos de puta madre. Tienes un video en Yosemite que está súper bien hecho. O sea, le metiste carpa, lentes angulares, cámara rápida, cámara lenta. Le metí todos los jugos. Todo el cariño, todas las cremas. Pero así es. El video que más me costó hacerlo fue la sorpresa que le hice a mi flaca. Que yo viajo a Nueva Zelanda, viajo hasta Hawái, y la sorprendí a Nueva York, no sabía que iba a llegar. Me costó seis meses hacerlo. Porque yo era supuestamente que yo le estaba mandando 10 cartas, y la última carta se le iba a entrar personalmente, pero yo no sabía. Entonces le hice toda la romántica, bla, bla, bla. Lo publico y este video tiene que ser 30 visitas. Ahí ya me despedí de YouTube. Dije, ah, no va a ser esta weá, no es uno mío. Y todo el mundo me decía, weón, tus videos son buenos, weón. No sé por qué no se ven. Y la gente que se molestaba, te ponía en los comentarios, puta madre, no entiendo. Métele, por favor. Acá somos hinchas del puta madre. Puta madre. No entiendo por qué tus videos no se ven más. Y él decía, mira, la verdad, si yo sabría cómo se ven más, lo daría, pero no tengo idea. ¿Nunca pensaste en pagar pauta? No, nunca tuve plata. Así que no es que tengan la plata. Yo tampoco nunca he pagado pauta. Pero hay gente, por ejemplo, cuando entrevisté a Jorge Luna en la banca, me contó que él, cuando lo liquieron en su trabajo, hacía sus monólogos de comedia. Y pagaba 2.000 soles de pauta. No tenía la plata, pero igual lo pagaba. Y así crees. O sea, es una manera de arriesgarse, ¿no? Sí, claro. Si tú crees en tu contenido y sabes que tú quieres hacer esta vaina profesionalmente, pues paga todo lo que quieras. Haz todo lo que quieras o todo lo que puedas para llegar donde quieres estar. Pero yo no tenía los... Si yo tenía los platas, por ahí sí la pagaba. Pero yo creo que... Yo siempre digo, pues yo hacía el contenido lo mejor que podía en el momento para que no necesite poner pauta. Eso, aparte, es paja celebrar, pues tú, bueno, de repente, no en un monólogo de comedia como en el caso de Jorge, pero en el caso de lo que yo trato de hacer en la banca, en las lenguas, ahora en los blogs de viaje y lo que haces tú. Uno quiere que llegar, pues, a sus 200.000 vistas orgánicos. Pues no quiere que te vea la gente que realmente te quiere ver. Claro. Que al final es como tú conectas, pues, ¿no? Claro. Eso es lo que tiene internet, pues. El nivel de conexión que tienes con la gente es superfluo. Yo no entiendo a veces... Porque a mí me encuentran en la calle, me dicen, Ay, Henry, ¿cómo está? ¿Cómo está Megan? Y yo... Ah, tú miras mis videos, ¿no? Y le digo, hueón, claro, todos me conocen y yo no conozco a nadie, ¿ves? Oye, déjame tu nombre, al menos le digo, pues, ¿no? Es loco, es loco, porque hablábamos hace un toque. Eso pasa en la tele, pero en la tele, a la persona que está en la tele la idealizan de una manera que no es tan próxima a ti. Claro. Es como... La tienes un pedestal, un poquito. Sí, y lo ames o lo odies, lo tienes muy lejano. Es como, seguramente es millonario, debe vivir en casa. O sea, la gente, durante mucho tiempo, creo que ya no tanto ahora que los medios no tradicionales se han instaurado fuerte como YouTube, como Internet, pero en una época, en los 90, la gente que se veía en la tele, yo me acuerdo de hecho, eran estrellas del Olimpo, hueón. Claro, sí. Estaban ahí arriba. Y los veías en un supermercado, en un centro comercial y de lejito. Ahí era el rumor. En cambio, ahora con todas las plataformas que hay, lo tienes mucho más cerca, ¿no? Antes era imposible que te puedas dirigir a, no sé, pues. Ahora yo le quiero poner un... Estoy molesto con alguien, le quiero poner un tuit a Residente y se lo escribo. Antes era imposible. ¿Cómo...? Claro, ¿cómo vas a llegar a Residente? Por decir un ejemplo, ¿no? Claro. O sea, ahora todo eso es viable. Cosa que es para bien y para mal, ¿no? Sí. Ahora una persona hace todo. El productor es presentador, es streamer, es... Y tiene un encanto si es que tienes este perfil de emprendedor. Puta, es demasiado chévere porque... O sea, tú literalmente armas... A mí lo que me falta es editar. Yo no sé editar, no tengo idea de editar. Ya. Y, bueno, es la parte en la que se encarga mi socio, el chino, pero ya me gustaría meterme para... Yo también meter uña en mis propias huevadas, ¿no? Es difícil aprender a editar. No. Porque es línea de tiempo, línea de audio. Y depende de tú cómo quieres armar la historia. O sea, lo más importante es tu guión. Claro, eso sí la tengo. Escribir tu historia previa, armar tu estructura. ¿Qué es lo que quieres contar, no? Porque yo cuando, por ejemplo, grabo algo, yo tengo un guión, llego a la casa y solamente tengo que organizarlo en Premiere y poner en la música, que es también súper importante el audio. Que te da el ritmo del video. ¿Cómo sacas las canciones para no tener problemas con los derechos? Ah, pago una suscripción, una página por suscripción que se llama Epidemic Sound. Anual. Maravillosa. ¿Y sacas lo que sea de ahí? Ahí pones por ánimo, por... Y pones hoy día, Navidad. Y te va todas las canciones de Navidad. O sea, pones, no sé, Navidad y te salen canciones. Pero yo he visto que en tus videos tienes canciones bien... O sea, que me llevan a mí a lugares que diría... Esto lo he visto en una película. Son todas de ahí. Y 140 dólares al año. Y lo mejor es que lo puedes pagar. ¿Sabes qué? Lo puedes... Ahí, por ejemplo... Pucha, no me gusta la voz. Tú puedes bajártelo por instrumentos. Me gusta el bajo de este, pero no me gusta la guitarra. Sácale la guitarra y déjale con el bajo. O sea, como productor musical. Sí. Sí, yo aprendí... No, yo te digo que... Digamos, cuando eres creador de contenido, te vuelves un 360. Puedes saber de muchas cosas que no tenías ni puta idea, pero por necesidad las tienes que aprender. Porque al final eres un autodidacta. O sea, cuando se te caga la cámara, tú lo primero que haces, vas a Google o YouTube. ¿Cómo solucionar? Sí, me cagó la cámara. Y así vas aprendiendo. Y absorbes un conocimiento que es tan grande y tú podrías hacerte una productora gigante. Porque tú sabes solucionar absolutamente todo. Puta, hay una guada que se me ha venido a la mente ahorita. O sea, justamente este mundo de YouTube genera que la gente no tenga esta necesidad de competir contra otro YouTuber. Entonces, es algo que generalmente en los medios tradicionales sí pasa. O sea, no sé, pues... Yo tengo muy buenos amigos, autores de televisión, pero no es que te estás contando... O sí, te puedes contar, pero generalmente tú compites contra él en el encendido. En el horario también. En el horario, en el rating, qué sé yo. En cambio aquí, puta, no sé, vienes tú acá, sabes que tu presencia de alguna manera va a beneficiar mi canal. De repente tu presencia aquí te va a beneficiar. O sea, hay como una... Claro, por eso yo vine, ¿eh? Suscríbanse. Suscríbanse, resilientos. Hay una huevada de apoyar al otro creador de contenido que es... No sé si me estoy poniendo romántico, pero es de la puta madre. Claro, porque, por ejemplo, yo digo, si yo te puedo cambiar la vida con una historia, la voy a hacer. Obvio. O sea, una flaca, ahorita es una súper historia, la chica saca piojos, vive sacando piojos. Entonces, yo la tenía grabada desde agosto, pero le dije, ahora un video me toma tres horas en editarlo. Ahora lo edito súper rápido. Y yo estoy sorprendido hasta de mi rapidez. Porque tienes el guión. Clac, 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 clac. Sí, clac, clac, clac. Y la música, y ahora soy muy bueno con la música. También antes me costaba muchísimo encontrar la música, ponían cualquier cosa. Entonces tenía agosto, pero yo sé que diciembre paga más. Entonces yo guardé la historia para diciembre. Yo dije, esta guada puede ser muy viral. Porque es una historia a sacar. Primero, todo el mundo piensa que nadie tiene piojos en Estados Unidos. Cuando hay piojos en... ¿Tú pensabas eso? ¿Que no había piojos en Estados Unidos? Todo el mundo me decía, ¿Estados Unidos hay piojos? Ay, claro, guay. No, no. Yo he visto que en Estados Unidos las peores guayas también. Los piojos no discriminan, guay. O sea, tuve que ver el piojo en inglés, en español, en portugués, en todo. Entonces, claro, desde la curiosidad ya gané con ese tema, con el título. Me gano la vida sacando piojos. Y le puse a millonarios porque claramente el morbo de saber, oye, los millonarios tienen piojos. Pum. La miniatura sí me lo quedó bien, pero la chica me dijo, gente, estoy hablando de mi academia para entrenar a las nuevas piojeras. Y le digo, ya, vamos a ponerlo, vamos a ponerlo. Y clic, le di, y ahora tiene casi un millón de visitas. Lo he visto. A la chica le cambió la vida. Yo no sabía que podía hacer eso, o tenía el poder de hacer eso, pero la chica me dice, gente, estoy nerviosa porque no puedo contestar más mensajes. Ya me sobrepasó, voy a encontrar una asistenta para que me ayude a contestar. Y le dije, o sea, se convirtió en la mami de los piojos. Claro, la chica ella es conocida como la madre piojera de Estados Unidos latina. ¿Y cómo consiste su chamba? O sea, va. Ella me, o sea, ella ya tiene clientes ya, porque tiene como cinco años haciéndolo. Y cuando los chivolos van al campamento verano, que se van casi todos los que tienen, los mandan. Ahí pues se agarran todo, agarran garrapatas, piojos, todos los bichos estos. Y cuando regresan les despiden un certificado y están libres de piojos para poder entrar al colegio, ¿no? Porque piojos entre millonarios no se lo quieren pegar. Entonces, claro, y entonces la flaca entra ahí, pues, ¿no? Hoy saco piojos, tiene su marca de shampoo, ya, ya. Pero qué, sacar piojos es, o sea. No, es que no, allá en Estados Unidos tú no haces nada con las manos, tienes máquinas para todo. Allá tienes un peine especial, una secadora, no sé, pues allá. Si quieres cambiar dólares a soles o soles a dólares, Cambista es la manera más económica y segura de cambiar tu dinero. Bájate la app en tu dispositivo móvil, ingresa el cupón de descuento LA LENGUA y tenga un tipo de cambio preferencial en todas tus transacciones. Gracias Cambista por estar con LA LENGUA. Yo tengo una historia súper buena, que es paréntesis, que yo tenía un amigo que trabajaba en un car wash allá en Estados Unidos. Y él vino para acá, se cansó de vivir en Estados Unidos y vino para acá y pensaba que acá vino a trabajar. Oh, voy a trabajar en un car wash, está bien, pero no pagan bien. Y cuando va al car wash, le dieron un balde con un trapo y le dijo, ¿cómo voy a salvar ese carro? Y yo pensaba que tenía que buscar las máquinas para apretar el botón. ¿Por dónde está el gran espacio de la máquina? No existe. Claro, y yo le digo, en Estados Unidos todo es con máquina, nada, casi lo haces manual. Entonces la flaca hace eso y gana un huevo de plata. Y aparte su historia es inspiradora porque contó todas sus historias. Me contó más cosas, pero uno también como creador tiene que saber qué tiene que cortar, qué no va, qué si va, para que la historia tenga sentido. Es paja eso, es paja eso. Uno sienta además una, o sea, yo no le he cambiado la vida a nadie, pero sí me ha pasado, o por lo menos no, no que lo sepa hasta ahora, pero sí me ha pasado que personas que han venido aquí, de pronto me han dicho, no me paran de escribir, bueno, hace poquito, nomás estuvo mi psicólogo aquí. Ya. La rompió porque ella es muy buena. Claro. Y de pronto todo el mundo la llama para que los ayude con sus trastornos de ansiedad, el miedo al avión, el miedo a ataques de pánico. Y me decía, o sea, estaba genuinamente agradecida, tanto que me agradecía varias veces. Yo le decía, gracias, pero lo que tú me has dado a mí también es bravazo, pero sí se siente como una gratitud. Me decía, me quiero suscribir al premium de la lengua, ¿qué hago? Y él decía, no es necesario, gracias, pero ese feeling no te lo compra pues ningún Google AdSense, ningún billete, ¿no es? No, nada, y a mí me ha escrito, yo no, o sea, tú como creador y yo como creador no entendemos la dimensión de esto de internet. Claro. O sea, todavía no lo entendemos. Yo estoy seguro que hay mucha gente que tiene millones, lo entiendo un poquito más, pero yo todavía no lo entiendo. Una chica me vio un día en la calle y comenzó a temblar. Y la miraba, sí, yo estaba, porque yo cuando te encuentro en la calle, yo soco mis stickers, pues te regalo stickers, y aprendí a hablar un ratito, te abrazo y me voy, pues no. Y sigo grabando mis cosas. Chica temblada, pues, ¿no? Y tomaba la foto así temblando. Hermoso. Y yo la veía así, y dije, ¿estás bien? Porque yo soy así con todo el mundo, pues, ¿no? ¿Estás bien? Toma mis stickers. Tomamos la foto. No, no, sino que, pues yo todo el vuelo estaba pensando que te iba a encontrar, y mira, te he encontrado. Y yo, ah, maña, qué chévere. Yo soy como un Pokémon. Yo me aparezco y desaparezco hacia el toque. Aparte, la ciudad es tu escenario, ¿no? Claro, entonces, claro, es mi canvas. Entonces, yo estoy todo el día caminando. Y yo llegué a la casa y le conté a Megan, pues, ¿no? Me dice, Henry, ¿te va a pasar más seguido todavía? Y yo le digo, sí, porque tus videos, la gente siente que son esa amiga tuya. Porque tú eres tan tranquilo, hablas así, no gritas. Era como que era como la vida real. Y le digo, sí, ¿no? Qué raro, qué raro. Y después comencé a dimensionar el tema de YouTube también. Que es la nueva televisión. O sea, ni siquiera es completamente diferente. Pero, claro, la gente sienta que te puede tocar, que te puede encontrar en la calle. Y yo he generado eso. Pues, ¿no? Todo el mundo dice, uy, espero encontrarte en Nueva York. O sea, sería mi día. Yo le digo, uy, no sé. No sé si voy a estar por ahí, pero yo siempre estoy por Manhattan caminando. Si te encuentro, pues, te regalo mis stickers, tomo fotos. O sea, y ya. Eso a mí me ha cambiado la vida, pues, 360, pues, ¿no? Yo no sabía. Y tú le has cambiado la vida a un montón de personas, pues, no lo sabes. O sea, yo, a mí la gente me pagaba plata o me mandaban Henry. Gracias por tus videos porque tú a la pandemia me ayudaste. Me distrajiste, me entretuviste. Y... Importante ese entretenimiento, ¿no? La gente a veces lo ve como el cuadro que tenemos colgado en la pared, que es totalmente prescindible. Pero en el momento yo siempre resalto el concepto de detenimiento como la posibilidad de dar a la gente que está pasando penurias, pobres, a miserias, una abstracción de la realidad por un tiempo. Y ese tiempo le va a dar calidad de vida. Hasta sus células van a botar felicidad cuando estén mirando la pantalla. Y eso tiene un valor importantísimo. Es que a mí me han puesto mensajes que... Gracias porque me has sacado de la depresión. Y cosas fuertes. Que uno al final, uno hace videos para... No es la responsabilidad ni el objetivo. Pero sí, es interesante cuando la gente, por ejemplo, me escribe por Instagram y... ¿Me sugiere cosas? Claro, me sugiere o contesto. Y me dicen, wow, no pensé que me ibas a contestar. ¿Y para qué me escribiste? Simplemente porque tenía que comunicarlo. Claro, no esperas respuesta. Claro, nadie espera respuesta. Entonces cuando respondo, wow. No, hay que responder. Y también me doy la chamba de... A mí también me pasa que me dicen, no pensé que me ibas a responder. Y yo, puta, no. O sea, hay cosas que sí merecen respuesta. Porque son preguntas que podrías ayudarle a solucionar su vida, quizás, o su día. Pero hay cosas que sí, yo no respondo. Los dejo en visto. Porque son como cosas raras. Pues, no, Henry, ¿cómo llego del aeropuerto a tal? Tengo un video entero. O puedes poner Google Maps. Que son cosas más sencillas. Soluciona tu vida tú solo. Google te soluciona casi todo. Sí, sino que el miedo que tienes en Nueva York es que, como es una ciudad tan grande, y es como el sueño de la vida de muchos de viajar a Nueva York, pues quieren tenerlo todo perfecto. Claro. Entonces ahí entro yo, pues, ¿no? A solucionar la vida. Y el viaje perfecto generalmente... No existe. Primero que no existe. Y aparte, la búsqueda del viaje perfecto se convierte en un estrés. Sí, 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 sí. En tu experiencia, si un día tienes que estar tirado tres horas en Central Park, ¡Ah, es la puta madre! Es parte de la experiencia. No tienes que tener la agenda. No sé, yo siempre viajo así y me parece que es chévere. ¿Qué es lo más feo que recuerdas que te hayan dicho? Así un hate. Oh, a Megan. Yo con Megan, cuando comenzamos, leíamos los comentarios así, pues, no, echados en la cama, cerrando la noche ya. Y dije, no, bueno, pues, no, qué fea que es Megan. Megan lo leyó a esa güeya. Y le digo, no, no le hagas caso. Lo borré, lo bloqueé al toque. Y ya, pues, ¿no? Como ella no está en el negocio, ella absorbe toda esta mierda y se lo queda. No tiene por qué tener la piel de cocodrilo que le resbala, ¿no? Entonces, yo ya sé bloquear, ahora sé, sé, es que... Pues, ¿no? Los comentarios y todo. Pero ella no. Entonces, ella lo absorbe y se queda con eso. Y me dice, ¿por qué me dijo eso? No sé. Es un maldito hijo de puta que está basado. Para mí estás buena. Le dije, pero no sé el Juan que ha visto. No sé el Juan que ha visto, pero... Es gente así. Tuve que explicarle el negocio. Pues, ¿no? Es gente que se levanta con ganas de quemar el mundo y, pues, se desfoga. O son gente que está infeliz y se desfogan con comentarios de YouTube. Eso. Sí, ¿no? Sí, sí. Y la pasó. Porque, claro, cuando te joden a ti, venga que la pare el pecho. Pero si jodes a mi flaca... Que ahora no entienden el negocio. Yo ayer bloqueé a una chica que insultó a María Paz. En mis redes, en mi Instagram. No sé qué le dijo. Me pasó una balocaza. Leí el mensaje y dije, abrí. Ah, que he forzado a tu esposa. Y atrás había como cinco mensajes donde le sacaba la mierda a mi esposa. Mierda. Ni siquiera respondí, ¿no? Bloquear, eliminar. Eso se acabó el pictorado. Yo he aprendido a hacer eso también, a bloquear de una. Porque, pues, al final también absorbes la energía negativa. Y ya hay gente que también... Yo a veces me levanto con ganas también de quemar a personas. Vamos a joder un ratito. Y me meto a YouTube, a ver los comentarios. Y el primer hueón que me dice algo malo, lo recontraquemos. ¿Le respondes? Sí, le respondo. ¿Pero público o...? No, público. ¿Comentario nomás? Sí, sí, sí. Yo no tengo problema. ¿Y lo mandas a la recón si tienes necesario? Sí, sí. No, o sea, lo mando, pues, generalmente, educadamente, le digo, pues... Le digo, hueón, es un estúpido. Yo no puedo decir esas cosas. Ten cuidado. Educada, me enteré. Es un estúpido. Me encanta porque tienes un nivel de energía súper... Tú comienzas siempre... A ver, para responder mensajes es chévere porque tú comienzas siempre negativamente y terminas con un positivo. Claro. O te dirás, oye, eres un concha de tu madre, pero me caes bien. Y te confunde, claro, porque dices, oye, me acaba de decir que soy un concha de tu madre, pero le caigo bien. Qué chévere. Te sientes chévere, ¿verdad? Ah, ya, sí, gracias. Porque quedaste con el positivo al final. Igual ya te dejó ahí tu regalito, ¿no? Entonces yo también hago así, negativo-positivo. Termino con positivo para que se queden con esa... Igual es un estúpido, pero gracias por volver al video. Pero eso es cosas que yo encontraba y que me... No, me divierte, me distraigo. O sea, ya la energía o toda la negatividad la he tratado de convertirla en motor para seguir haciendo más cosas. Quiero hacer una pregunta. Se nota que eres un tipo que tiene muchas herramientas más allá del storytelling a nivel marquetero, a nivel... Creo que YouTube es una... Te cae como anillo al dedo para las habilidades que veo que tienes, pero me interesa saber dónde adquiriste esas habilidades. Trabajabas en Nueva York siendo manager en un restaurante. Aquí me parece que has hecho... Vi tu LinkedIn, retos que nunca he usado, pero entré para verte a ti y habías sido hasta community mana y has hecho un montón de cosas. ¿En qué momento sientes que empiezas a adquirir herramientas para poder contar historias? Yo creo que las comencé a adquirir viendo, consumiendo mucho YouTube. Yo consumo mucho YouTube y comencé a ver... Yo soy productor audiovisual de carrera. O sea, nunca lo ejercí, me dediqué al marketing directamente en producción audiovisual. No me gustó, me gustó la televisión, no me gustó... ¿Llegas a trabajar en tele o en un lugar así? Tengo un programa que se llama Deboleto. Ya. Duré dos semanas. ¿Qué hacías? Edición. No me gustó, no me gustó los deadlines, los plazos que te decían esto y el otro. Entonces me fui tranquilo y dije, pues algún día volveré al video. Pero siempre me gustó. Me dediqué al marketing y el marketing me fue súper bien. Yo me fui a estudiar Argentina de Creatividad Digital. Me fue súper bien en eso. Regresé acá, ya con un buen trabajo. Community management. Siempre tenía el video detrás. O sea, siempre en mi cabeza quería hacer videos. La manera que me gustaba contar historias. Aprendí viendo YouTube. Hacía videos, la cagaba. Esto no funciona, esto no funciona, bla, bla, bla. Ponía las piezas juntas. Hasta que llegó el año pasado, el antiaño pasado, que hice mi video de mi viaje en carro. ¿El 8? Sí, y ese fue como que mi break. Ahí me di cuenta que sí era bueno para hacer videos. O sea, todo el mundo me decía, wow, qué chévere tus videos. No engancharon tanto, pero ahí me di cuenta que podía contar una historia de principio a fin, que era entretenida. Y pasó algo muy bueno en Nueva Zelanda, cuando vivía allá, que todo el mundo me decía, bueno, los 10 personas que me veían, me decían, wow, estos videos son buenos. Y yo no me la creía, ¿no? ¿Qué es ese problema con todo el mundo? El tema del síndrome del impostor. Claro. Que no te la crees. Y mientras que no te la creas, nunca vas a hacer nada bueno. O sea, tú piensas que no haces nada bueno. Entonces, yo no me la creía hasta que Nueva Zelanda vio un video y me dijo, oye, yo hago videos de la puta madre, güey. ¿Y por qué no tengo seguidores? Puta, ya sabes qué, a la mierda. Voy a comenzar a hacer videos así, pro, pro, pro. Voy a dedicarme a hacer esta wea así. Y voy a comenzar a pulir todos los días un video. Voy a verlo en televisión. ¿Qué me faltó? ¿Por qué no me funcionó? Y esto, analizarlo. Y de ahí, desde el 2018 de diciembre, me acuerdo, comencé a pulirme para llegar a lo que hago ahorita. Pero fueron dos años... Intensos, sí. Y dos años de casi sequía. O sea, le has dado mis respetos. Porque eso requiere un culo de huevos. O sea... Da miedo. Da miedo porque si dices si no funciona... Y todo lo que he perdido, invertido, tiempo, plata, dinero, no sé. Pero para los que quieren estar en esta vaina, si no funciona lo de YouTube, has ganado muchas habilidades. Yo también pienso eso. O sea, has vuelto un productor de la san puta madre que te podría contratar hasta la ESPN. Te digo así. O sea, sabes editar, sabes hablar a la cámara, sabes hacer una estrategia de contenido, sabes escribir un guión. Y no todo el mundo te puede decir eso. Así que, si no encuentras, si no funciona lo de YouTube, vas a conseguir, no sé, trabajo en una agencia de publicidad. Claro, claro, claro. Ahora que veía tu video, hay un video que me gustó mucho que se llamaba ¿Cuál es mi proceso para hacer videos? Y hacía mucha referencia al guión, cosa que me parece muy importante porque es la estructura. ¿Qué es lo que más te cuesta a la hora de desarrollar? A ver si sentía que te costaba lo que más te contaba. Creo que lo dijiste en algún momento que era hablarle a la cámara con el selfie stick. ¿Eso es lo que más te cuesta? ¿O hay otra cosa que te cueste más? De repente la idea en sí, escribirla. Me cuesta las entrevistas. Muchísimo. Estoy todo acostumbrado a grabar yo solo, que cuando alguien entra a la cámara no sé cómo entrevistar. O sea, no sé cómo hacer que fluya la conversación de alguna manera que me ayude en el video. Ahora ya aprendí un poquito porque he visto más podcasts y me he nutrido un poco más. Pero me cuesta hacer videos de a dos. O en grupo, o esa cosa. ¿Hiciste una colaboración con la Blue Convi bien bacán? Sí, sí. Y ahí aprendí un poco que al final tú eres el director de los videos y tú le dices qué hacer en la colaboración, que yo no sabía cómo hacerlo. O sea, yo decía que fluya. Pero no, tú tienes que dirigir a la personalidad. Tú párate acá, di esta cosa acá, tú di esta cosa acá. Porque la idea es en tu cabeza. Claro. Entonces ellos no entienden lo que tú estás pensando. Y claro, nadie puede leer la mente. Entonces yo no sabía eso. Y entonces comenzaba, poco a poco estoy haciendo mucho más de director. Que al final todos somos directores. De todas maneras, sí. Tú tienes que dirigir el director, el director, el director y todo. Y claro, entonces esas habilidades no te las enseña la universidad. O no las practicas. Por ahí que le hiciste un ciclo y te olvidaste. Sí, claro. Acá pones todo en práctica. Entonces yo siempre digo, la universidad, no sé por qué no habrá cursos de YouTube. O no habrá cursos de TikToks. O una rama, o un ciclo. Ya deberían empezar a meterle. Están perdiendo plata. Sí, YouTube ya es una plataforma tan grande que, o sea, si hay un taller de televisión, debería haber un taller de YouTube. Twitch. Twitch, el mundo de los gamers. Una puerta abierta ahí. O sea, el papá no quiere que su papá esté en la computadora hasta que viene con un cheque de 2.000 dólares. Y yo, ah, juega más, juega más. Toma tus lentes y pate sin redito ahí. Juega más, quieres una silla más cómoda. Tómate a la maldita. Soporte cervical, claro. Claro, esa es la vaina que ahí me dicen, a mí me escribió un tipo, me dijo, hey, mi hijo, ¿quieres ser YouTube? ¿Cómo lo convenzo de que no sea? ¿Y por qué le dije que no sea? Hay YouTubers que son médicos, científicos, ingenieros. Y todos damos trabajos a 10, 15 personas. O sea, ¿no quiere que su hijo sea empresario? Claro, ellos piensan que van a estar haciendo hueaditas, retos y... Que ya no es, somos empresarios. O sea, somos emprendedores, empresarios. Todos nosotros no vemos así porque Pueblo está con chanclas, en short, pero... No puedo hacer zoom, pero ahí está en su chanclas y short. Pero nosotros, al final, somos empresarios. Somos los que, pues, invertimos tiempo. Y al final nuestro asset más grande es nuestro tiempo. De todas maneras. O sea, no necesitas plata para hacer estas cosas. Y las habilidades que vas adquiriendo, no se te olvidan. Es como acumulativo. Brutal. Todo lo que hacemos es brutal. Y por eso que tú, pues, el bichito de ser YouTube te siguió después de televisión. Porque normalmente la gente quiere hacer al revés. De YouTube, quiere saltar a la tele. Porque la tele te valida. ¿Sabes qué es muy loco? Eso que estás diciendo es una definición tal cual. A mí mucha gente me decía, claro, ahora sé YouTube porque ya no puedes hacer a la tele. No. Y entiendo que mucha gente lo ve así. Hago YouTube para que me vean. Y me jalen. Ya estuve, ya. Puedo volver. Pero esto es lo que realmente me gusta. Y me costó mucho tiempo. Es más, yo sentía que hasta cuando lo explicaba ya parecía un resentido. Entonces dije, ya no voy a explicarlo más. Ya, si la gente lo quiere entender, lo entenderá. Porque hay una libertad creativa. Acá hay una cosa. Y efectivamente cuesta que la gente te valide como un creador de contenido. Pero cuando lo logras es satisfactorio mucho más que la tele. La tele a veces corresponde a que un productor dijo ya, este me gusta, ponlo ahí. Me cae bien. Pero es el criterio de él o de ella. Y no necesariamente es la verdad absoluta. En cambio, YouTube, más o menos que te manda lo que la gente te ve, lo que la gente te quiere, lo que genera tu comunidad. Es que hay público para todos en Internet. Tú puedes hacer, no sé, hablar sobre libros o sobre trípodes o sobre cualquier cosa y siempre va a haber público. O al final hay público que no sabe lo que quiere y cuando aparece, pues engancha con los temas. Y empieza a generarte... Eso. Entonces, el tema de... Claro, lo que tú dices es la libertad creativa y la democratización de la información, pues que la rapidez, para bien y para mal, ya está acá. Solamente hay que aprovecharla, nada más. Por ejemplo, algo que yo siempre digo es que me alegro de que todo esto de YouTube me haya pasado a los 33. Con la cabeza en el lugar correcto. Madura. Claro. Sentada, madura, pienso en frío. Si hubiera tenido un chivolo de 22, ahorita estuviera corriendo, haciendo contenido. Gringa come plato de Buencaína. Gringa come calcado. Gringa come bala. Gringa come bala. Lo hubiera puesto al paro a la pobre Megan poniéndole emoción. Gringa come papá rellena. Gringa no sabe el tráfico de Lima. Gringa. Weón, esos títulos pegan. Rompe. Yo rompería YouTube con gringas. Gringa camina y le choréan el teléfono. Puta, me imaginaba tu flaca que la conozco por los videos. Me daba mucha risa. Sí, me dejó ese fuego correr. Está corriendo. Claro. La pobreza. Claro. Gringa aparece en la cachita a comprar radio que le robaron de su carro. Gringa compra su propia radio robada. Claro. Entonces. Puta, qué buena. Que no lo he hecho. Dignidad. No lo necesito. O sea, mi contenido es ese. Potencia y productividad en una laptop. Lenovo nos trae su modelo ThinkPad L15 con procesador AMD Ryzen 7 Pro. Una máquina con opción de conectividad ultra rápida. Gran duración de batería y rapid charge para cargas en menor tiempo. Perfecta para emprendedores, profesionales que trabajan en casa o para ir de un lado a otro. Encuéntrala en Lenovo.com.p. Gracias, Lenovo, por estar con La Lengua. ¿Has hecho contenido ahora que has estado acá? Sí, he hecho. He hecho historias. ¿Te fuiste, creo que a...? Maracas, Ica. Unos videos bien bonitos voy a hacer ahí. Hice la sorpresa a mi familia que no sabían que llegaba. Y voy a hacer un par más. Hoy día hago uno más y mañana otro más. ¿En dónde ha? Comida. Va a ser comida. Gringa comida. Un hito nomás. Porque las que viste te caen y necesito que darte el reviviente. Hay que sacarle ahí la carta. Puta, qué buena, weón. Y voy a hacer uno de cómo veo Perú después de dos años, porque estoy con el choque contracultural. Claro. Entonces... ¿Cómo lo has visto? Brevemente, obviamente. O sea, yo lo que pasa es que yo era un tipo que no gastaba mucho cuando venía a Lima. O sea, yo salgo de Lima hace diez años y me venía siempre. Yo no gastaba tanto. Siempre comía mercados. Y ahora que vivo en Nueva York, allá soy más social, salgo automáticamente. Acá he visto la escena de gastar. Es una ciudad espectacular. O sea, si tienes plata acá, es una ciudad espectacular. Y el que tiene algo de sostenibilidad en Nueva York, automáticamente tiene plata acá. Claro. Porque cambias esos dólares y valen por cuatro. Claro. Entonces, te digo, o sea, los bares, las terrazas, la comida. Acá todo te lleva a comer, pues, ¿no? Y me pasó ahorita que llegué y me dice, ah, esto viene de Nueva York. Esto no cuesta nada para ti, ¿eh? Viene para acá. Ya, güey. A Coyi, a Maido. Güey, son cien cocos, güey. Yo no gasto esa guay ni en Nueva York, güey. Yo como piso de oro allá para comer acá guay de cien cocos. Y cada vez risa, porque es todo lo común que nos ven. Güey, viene de Nueva York ese tío de plata. Pero yo no gasto así, pues, ¿no? Obvio. Pero son cosas que yo analizo, por ejemplo. Por ejemplo, yo cuando llegué acá no hice videos porque yo quiero absorber un poco de nuevo, analizar la situación. Porque no me gusta hacer videos de lugares que no conozco. ¿Has apretado rec, no? Sí, hermanito, olvídate. Apenas entré. He tirado frases como para Facebook. Apenas te sentaste puse rec y dije, ah, por si acaso acá. Ya me pasó una vez con mi amigo Ray Momanco. Felizmente repitió todo. Me puse blanco, güey. Terrible, güey. Pero, nada, pues, sí, yo creo que el tema de contenido y la madurez para mí ha sido felizmente el mejor momento para mí. Yo estaba madurísimo. Estoy madurísimo. Sé lo que quiero, sé lo que no quiero. Eso es importante para crear contenido porque te puede abrumar muchísimo. Te puede saturar y estresar. Y es lo peor porque al final tú transmites eso en cámara y se nota cuando estás saturado y estresado. La cámara no es como un filtro de verdad y de mentira. Claro, porque la gente te ve tanto y saben hasta cuando estás cansado. Tus ojos están medio soñolientos, te dicen eso. La gente te consume tanto. Tu energía, sí. Claro, y se nota a través de la cámara. Entonces, para todos los que creen contenido, pues, siempre, siempre tiene que darse un descansito digital también. Que yo le digo, yo voy a salir de YouTube ahorita 15 días, no voy a hacer nada. Voy a hacer un video como diciendo, pues, voy a tener todo enero, voy a no hacer nada. Voy a replantear todo mi contenido. Voy a ver qué puedo hacer en 2022. Y no necesito, pues, también. O sea, chévere hacer contenido y todo el mundo dice, es un trabajo de la puta madre. Sí, pero a veces uno, todo el trabajo que hay detrás. Tansancio acumulado, claro. Claro, entonces, y cuando uno es su propio jefe, pues, si no puedes límites, porque yo podría hacer contenido todos los días si quiero y gano mucha más plata. ¿Tú subes un video semanal? Dos semanales. Dos semanales. Es un culo. Sí, sí. Y estaba subiendo tres a veces. Es que como edito rápido y a veces me sobra tiempo. ¿Tres horas editando, hermano? No, me sobra tiempo. ¿Una camarita? Ah, sí, pues. ¿Todo esto con una cámara? No, no, sí, una cámara. Sí, estaba jugando la única. ¿Cuál es tú? Estaba jugando para allá también. ¿Cuál es tú? Eso creo que le puede gustar ahí, de repente, a la gente más nicho. Cuéntame cuál es tu setup de chamba. O sea, ¿cuáles son tus equipos? ¿Qué usas? Pongámonos detallistas. O sea, micro, cámara, compu. Tengo un video mic road en NTG, que es uno que no necesita batería. Es el tuyo, ¿no? No es el que es así puntual. Sí, es un shotgun, pero es un NTG, que es nuevo. Es como salió el año pasado. Ajá. ¿Como el de 200 coquitos? Sí, 290, creo que está 150, por ahí. Tengo los balitas de Rowe también, para entrevistas, que vienen dos. ¿Qué tal, ah? Son buenas cosas, sí. ¿Pero se ven? Sí, no, pero si te compras un lavalier, un... ¿Cómo se llama? El pechero. Es mucho mejor. Pero eso es espectacular. Porque eso hago mis cámaras escondidas, a veces, ¿no? Porque eso tiene un rango de 100 metros. ¿Muchas? Una Canon 90D, con un lente de 10-18, es un angular que yo solo uso porque mi cabeza es un poco grande, no se te da cuenta. Sí, en los videos me doy cuenta que estaba... No sabía que era angular, pensé que era un 50. Entonces, yo me di cuenta que era un semiangular de 10-18 para bloguear, y pasé de detalle, tengo un 18-135. También tengo uno de 50 también, pasé de detalle. Mi cámara... Y tengo un filtro ND, que, pues, cuando grabo en verano, el sol, medio día, a veces se reviente, tengo que tener filtro siempre. Y un tripo ese, tengo el mismo. No, ese no es. Ah, no, ese no es, ¿no? El Peak Design. No, él tiene más fotos. Peak Design me acabo de comprar yo. Ya, este... Y un dron, un DA, un Mavic Air 2S, que salió el año pasado. Con licencia y todo. Sí, sí, soy licenciado, piloto y todo. Y no, solamente tengo eso. Y siempre tengo mi teléfono y mi GoPro, por si acaso. ¿Y Compu? Oh, tengo la última, me compré la última. La M1, 32 gigas, de RAM, 16... ¿La M1 es aquí en un cuadradito, creo? No, la M1, no. Ese es una PC. La M1 es la última laptop que salió, con un chip. No sé qué han hecho con el chip, pero la computadora es un... ¿Es una laptop o es una laptop? Sí, laptop. Laptop. Yo no puedo tener desktop porque, como viajo, tengo que editar en el camino. Costó plata, pero te soluciona la vida. Puedes abrir Premiere, Lightroom y Photoshop al mismo tiempo, y mientras que exportas puedes hacer otras huevadas. Mi laptop, la anterior, huevón, parecía un dron ya. Una vez que exportaba, parecía que iba a despegar, huevón. Estaba hecha a mí, ahora tenía un culo de... Claro. El video, cuando tú más calidad le metes, necesitas mejores equipos, y eso a veces, pues, allá tengo accesibilidad a ciertas cosas, porque con crédito compras todo ya. ¿Y editas en Adobe? A Premiere, musicalizo todo en Premiere, y ya con lo que sí dejé de hacer mucho es la colorización. Me quitaba un poco de tiempo. Pero Canon tiene muy buena... Sí, tiene muy buena, pero yo sí lo grababa en estándar y le metía color. Mi color tenía unos LUTs ahí que yo hice, pero la computadora sufría mucho. Entonces dejé de hacer eso, y ahora con esta he vuelto un poco, pero ya me acostumbré a no ponerle tanto color. El filtro en él les da un color bonito, aparte en Nueva York tiene color bonito también, la ciudad. Entonces ya, con eso... ¿Y grabas más? ¿Siempre Canon, nunca Sony? Es que yo creo que Sony es un poquito mejor, sino que de flojo, de vago, ya no lo quiero cambiar. Ya aprendí el menú y todo, entonces ya... Y cuando estás en Nueva York y viste que has viajado también a la costa oeste, a Los Ángeles, o que has bajado al sur, a Miami, ¿dónde te sientes más como en Nueva York, me imagino? Sí, 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 ya es como mi barrio. O sea, ya es como... Yo soy breñaca, entonces es como que caminaría por acá, dando vueltas. Ya me lo conozco tan bien, que se siente raro ya. Dice, bueno, ¿cómo sé tanto de esta hogar? O sea, porque yo salgo a caminar todos los días, a conocer... Es una ciudad aparte, es linda, es interesante. Hay mucho, pero... Todo me parece de película. Para nosotros que venimos de acá y hemos idealizado, romantizado la ciudad, pues todo es una película. ¿Eso es por culpa de la tele? ¿De las películas? Sí, mucho, mucho. ¿De mi pobre angelito compañía? Yo no sé si la película hizo que Nueva York sea así, o Nueva York fue así y la película lo tomó. Porque a veces que hay películas que hacen que la dinámica de Nueva Ciudad cambie, porque vuelven a la ciudad. Y la película crea situaciones que no existen en la ciudad, pero a raíz de la película, pues la ciudad adopta esa huevada porque se convierte en íconos. Yo creo que Nueva York ya era así, solamente que las películas han sacado mucha información de Nueva York para ser pues esta ciudad idealizada, que no existen ratas, no hay basura. Cuando vas para allá, pues se complica un poco, ¿no? El tema de la basura es jodido. Es jodidísimo, es jodidísimo. Pero sigue siendo una ciudad que yo siempre le veo lo mejor. De todas maneras, es una ciudad a la que volvería siempre y creo que tiene una particularidad que tal vez no tiene ninguna otra ciudad en el mundo. Bueno, por ahí alguna. No se parece a ninguna otra. Claro. Puedes encontrar algunas cosas en Chicago, puedes encontrar algunas cosas de repente en Londres, pero tiene algo muy particular. Sí, tienes que saber reírte de Nueva York. Porque a mí me ha pasado que yo he visto gente cagar en el tren. Un tipo, pues, un tipo yo estaba sentado en el tren, o sea, esperando al tren, y faltaba como ocho minutos. Al metro, ¿no? Abajo. Sí, el subterráneo. Entonces el huevón asado. Puta madre, ocho minutos. Sacó la guaraca y comenzó a mear en el tren. Y un día asado, comenzó a mear ahí. Y se sube al tren y llegó en ocho minutos. Yo estaba que no lo miraba, pues, ¿no? Pero, ah, weón, pues, asado pegas en todos lados, weón. Ojalá que no te haces en todos lados, weón. Puedes a mearle a todo el mundo, weón. No te vas a molestar, no sé, la iglesia. Con tu placa, tu placa. La gata, tu suero. Y yo, o sea, tienes que saber reírte de esa hueá. Porque a mucha gente te podría afectar. Uy, qué ciudad sucia, qué tengo que hacer eso. Pero yo, a mí me queda como experiencia risible para contarlo. ¿Te imagino que te provocaste a grabarlo? Claro, sí. Y por eso tengo el teléfono a veces. Pero medio como miedo también, pues. No estamos en un tren, es un terráneo. Sí, obvio, obvio. Pero yo tengo por eso la GoPro del teléfono, que es para situaciones así, espontáneas. Que pasa un guión cantando y... Bravo. Me parece chévere. Pero a veces no lo pongo en ningún lado, solamente es para mí. ¿Y a alguien que le pones una cámara en la cara sin pedirle permiso, no se jode, no se molesta? Depende. Hay gente que les gusta así la cámara, un montón de gente que no les gusta. Entonces siempre trato de firmar el de espaldas, la situación en general, no mostrar la cara. Pero hay gente que sí se acerca a la cámara y quiere conversar contigo. Entonces te sirve muchísimo para la historia. Porque a la gente le encanta que yo hable inglés, porque yo hablo inglés como Tarzán. ¿Pero hablas bien o no? Sí, hablo bien, hablo bien. Pero me gusta hablar español. Me gusta ser más bonito, más atractivo. Pero cuando meten gente en inglés en mis videos, la gente le encanta, porque yo me pongo ahí en otro sitio. ¿Y lo que hiciste con los raperos, esos que les compraste el disco, me pareció bien paja? Sí, porque ¿qué pasa? A veces me fue una historia chévere. El año pasado yo, por la ambición de querer ganar seguidores, pues uno comienza a generar contenido. Y yo hice un video que, ¿qué no debes hacer en Nueva York? Leí todo lo que era estafas, todo. No las viví porque la ciudad estaba cerrada. Entonces hice un video, me salió chévere y se hizo viral también. Y la gente sí, comenzó a contar las estafas que son los comentarios, y yo saqué mucha información de ahí para hacer otro video. Times Square, la casa de las estafas, ¿no? Entonces, pero yo nunca las viví. Entonces yo quería saber si era verdad o no. Por eso me acerqué. Y yo sabía que ellos estaban más relajados porque la policía ya estaba como detrás de ellos. O sea, que los jodía mucho. Entonces me acerqué y les pedí, me trató bien. Y al final, pues como me trató bien, le di los cinco dólares por el CD, que al final le dije, oye, esta va a ser la historia. Voy a ver si el CD funciona. Voy a comprar un productor y voy a hacerlo funcionar. Y al final sí funcionaba. Entonces, ahí me di cuenta que ya la situación había cambiado mucho para ellos también. Porque se han vuelto más formales. O sea, no todos, pero sí. Porque eran conocidos como bastante malos. Estamos hablando, para que hay un poco de contexto, de en Nueva York, cuando estás caminando en la calle, especialmente en Times Square, en lugares muy, muy populares, se acerca gente que te vende sus discos y te dicen, mira, este es el disco que yo he grabado. Soy rapero. Soy rapero, quiero ser músico. Apóyame, escúchame. Y a veces lo compras. Y es un disco en blanco. Claro, un quinceañero. Max el matrimonio. No tiene ningún carajo. Y te metieron la yuca, ¿no? Claro. O otra cosa que tú también recomendaste y que yo también le he vivido es, llegas a Times Square y ves a Holka, Spiderman. ¡Qué lindo mi foto, foto, Spiderman! ¿Sabes qué? 80 dólares. Claro, te sacan, te apretan duro. Nunca te tomes la foto sin antes negociar el precio. Claro, el precio tienes que... En toda ciudad, lo que pasa es que la gente que llega a Nueva York, pues, primer mundo. Acá no estafa, no roban. Acá te van a despedar. Acá en Nueva York es un crisol de culturas y de razas. O sea, hay un montón de gente de Asia. Es un lugar en el mundo... Una maravilla. Es una maravilla. Es la diversidad que tienes y lo que te nutres de todas las culturas porque te hace cuestionarte. Dices, bueno, hay tanta gente. En una ciudad, en un espacio tan pequeño, hay cinco, siete idiomas. Y te das cuenta, pues, que lo que tú creías ya no es. Estabas así. Tu religión, tu cultura, tu comida no es la mejor, quizás. Hay muchas más comidas en todos lados. Te hace cuestionarte. A mí me nutre muchísimo esa cosa, ¿no? Y la gente acá muy conservadora que se va a Nueva York, pues... Choque cultural. Claro, pelo pintado, teta al aire. Latigazo. Gritando, latigado. Entonces, aunque no lo quieras, tu cerebro se abre. Sí, claro, sin duda. Aunque no lo quieras. Porque tú vas a caminar y va a haber 15 jóvenes diferentes hablando y otros idiomas, colores y todo junto, mezclados y... ¿Qué le dirías a alguien que quiere conocer Nueva York que va a ir por primera vez y que tiene, no sé, tres días? O sea, brevemente, ¿no? ¿Qué cosas no se puede perder? ¿Crees tú? Bueno, Manhattan. Manhattan tiene que caminarlo todo. O sea, yo pienso que si tienes tres días, pues caminas de tus 20 kilómetros diarios. No tomes el subway, tómalo una vez, dos veces, pero camina todo lo que puedas. Desde el sur, desde lo más sur hasta lo más norte. Downtown hasta... Estaban pasando por Midtown y... Yo lo he caminado. Todo. Pero si lo puedes caminar en diferentes días, chévere. No... Para la gente que... Manhattan es un videojuego. No, es un videojuego. Que tú tienes que conquistarlo por zonas. No puedes... Y aparte es sencillo porque es un rectángulo... Sí, sí. Y si te desesperas y quieres conocer todo en tres días, no vas a poder. O sea, te vas a tardar más tiempo en el subway que conociendo lugares. Yo solamente tengo un objetivo de... Quiero conocer estos tres lugares y lo demás es contenido extra que tú quieres ver. Entonces, pues, por cada día que tengas dos objetivos del lugar, el DH o el Central Park y de todo lo demás que hagas es como que bendición. Hoy lo hice porque me sobró el tiempo. Fluió. Claro, porque si no te vas a frustrar. Hoy, no conocí 20 lugares que quise conocer. No tienes tiempo. Sí, pues, es verdad. Es muy larga la distancia. No te das cuenta. El mapa es una caja porque el mapa te dice... Está acá tres cuadras. Y son tres cuadras... Gringas. Nueva York, claro. Son tres cuadras que parecen islas. Sí, 500 metros, fácil. Claro. Entonces, no te das cuenta de eso. Es por eso que a mí me contratan para asesorar. Porque yo les pinto así... ¿Como guía turístico también? Era, era. Ya no, ya no. Ya no... Era cuando necesitaba, pero ya no lo... Pero mis guías eran bien chéveres. Porque a mí me gustó la historia y estilo de vida. Entonces, yo les contaba mi estilo de vida en la ciudad y mi historia. Y aparte, a la gente le gustaba que me pararan en la calle a tomarse fotos. Entonces, se sentían importantes... Olvídate. Olvídate. Se sentían importantes que me estaban con un youtuber, que lo paraban. Y yo les decía, ay, disculpa, porque es tu tiempo. Me estás pagando. No, 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 no. Dale a nada más. Haz todo lo que quieras. Y te grababan ahí. Mi guía es famoso, puta, claro. Sacando pecho. Y nada, chévere. Pero paré porque, pues, ese tiempo lo estoy invirtiendo más en mi contenido. Obvio. Entonces... Me parece... La puta madre. Pero sí lo tuve que hacer por un tiempo porque era plata para mí. Y necesitaba la plata para comprar mis equipos. Porque no es barato. 300 dólares por la cámara, todo. Pero sí, ahora ya estoy en un punto que no lo necesito. Y siento que ese tiempo lo puedo invertir mejor en, no sé, hacer TikToks. O hacer más contenido, mis guiones. O relajar, sin hacer nada. Porque también tengo que tener espacio para no hacer nada. Que es súper importante. Súper importante. El hueveo nutre. Aunque la gente piense que es... Nutre muchísimo. Pues se puede ocurrir la mejor idea del mundo. Claro, referencias. Te das nutriendo de otras cosas. No sé. Yo cuando hueveo veo mucho YouTube. Mucho YouTube. Y siento que aprendo. Sí. Pero me vacilo. Sí. Para cerrar, la última. Estoy seguro que mucha gente, muchos creadores de contenido nos están viendo. Mucha gente que quiere empezar. Creo que ya lo dijimos en una hora y veinte. Un poco lo que pensamos. Pero, ¿qué les dirías a las personas que quieren empezar a hacer contenido en YouTube? Constancia o creatividad. Disciplina. Yo estoy acá. Yo creo que estoy acá. Pero no es por suerte. Sino que yo estaba preparado para esto. Entonces, como decíamos, internet premia dos cosas. O la constancia o la creatividad. Si no tienes una, ten la otra. La constancia todo el mundo la puede tener. La creatividad quizás no. Pero la constancia es así. Y sé disciplinado. Si tomas esto como un trabajo de verdad, sal de lunes a viernes de 8 a 5 de la tarde. Un trabajo normal y haz tu contenido o planea tu contenido así de esa manera. Y pues tenga paciencia que esto es gratificante a largo plazo. O sea, muy gratificante. Les digo la verdad que yo sé que no van a tener un millón de vistas. Porque ahora, pues, si no tienes 10.000 vistas, es un fracaso. Son 10.000 personas que se han sentado a ver tu video. Es un estadio. Lleno. Si pudieras llenar un estadio, lo llenas. Pero no lo dimensionamos así. Porque nos comparamos con otras personas. Ese es una mierda. Eso que he dicho. Entonces, te dicen que la comparación es el ladrón de la alegría. Entonces, si te vas a comparar toda tu vida, vas a estar triste toda tu vida. Y siempre va a haber un hueón. Yo el otro día descubrí el canal de MrBeast. Ya. Qué máquina ese hueón. Sí, sí. Y su historia de vida, alucinante. Búsquenlo, MrBeast. No me puedo comparar con alguien así. Es más, acá en Perú, por ejemplo, mis referentes son personas que tienen mucho más. Sí. Como mis amigos de Hablando Huevadas. O personas que tienen mucho menos. Y igual los veo porque siento que de todo se puede aprender. Entonces, creo que eso que has dicho, no lo habíamos mencionado antes. Toma con pinzas la comparación. Porque te puede llevar a un lugar muy oscuro y te puede volver... Sí, te voltea la pieza a cabeza y de ahí no sales, ¿eh? De ahí no sales. Y te comparas constantemente sin potencia. Siempre va a haber algo mejor que tú. Y yo le digo, pues, no menosprecien a nadie. Porque yo siempre digo, el próximo Henry puede tener mil suscriptores hoy día. Y mañana puede tener un millón. Porque la viralización es así. De un día para otro. Así que siempre tomen con pinzas el tema de los números. Porque esto de internet es súper extraño. O sea, lo dice una persona que el año pasado no tenía nada. Y el día de hoy está sentado con Jesús Alzamora hablando huevadas. Así que queda como lección de vida. No hay nada muy chévere. ¿Cuándo crees que puedes llegar a tu millón de suscriptores? Este año, 2022. ¿Lo tienes para este 2022? Sí. Pero este año no lo quise hacer porque me di cuenta que tengo que plantear un estrategia más grande. ¿Ahorita cuántos tienes? 180. ¿Y crees que llegues a un millón en 2022? Sí. O sea, necesito como siete vídeos virales. Que es muy probable. Ya cuando un vídeo se tasa viral, normalmente YouTube te regala un vídeo viral mensual. Depende a lo que llamamos viralización, pues, ¿no? Porque viralización, no, si es un millón. No, viralización es si tienes más gente que tus suscriptores. Claro. Normalmente yo lo que, mi objetivo siempre es tener el 20% de mis suscriptores en vistas. En todos mis vídeos. Si no, ahí estoy fallando un poco. Normalmente tengo que tener 40.000, 35, estoy feliz. Es mi base que la he visto y está súper bien. Qué loco porque los números que tenemos son más o menos similares. Y para mí también es un programa que supera los 50.000. Ya digo, ya está, ya hice todo por ti. Y vaya con Dios. Sí, sí. Ya es como que ya cumplía. Y cuando veo a uno que tiene 15, 20, en un mes, dos meses, digo, mmm, de la carrera de acá. Y es bueno porque tú, digamos, tú tienes el poder, usted tiene el poder de saber, pues, qué falló, qué no falló. Son ustedes dos, nada más. No tienen que preguntarle a nadie, ni al auspiciador a decirle, ah, weón, me cagaste. Entonces, no, ustedes ven, falló. Y tienen el tema de que hagámoslo mejor la próxima vez. La próxima semana. O sea, se hace todas las semanas. No es que es un programa que tienes que tener 80 vagos atrás tuyo, ¿no? Claro, claro. Pero me parece lo caso que el objetivo es alto. O sea, en cuatro años has logrado 180.000 y en un año piensas lograr 800.000 suscriptores. Yo creo que sí se puede. O sea, el internet es súper raro. Yo te digo, el internet es súper raro. Súper, súper extraño. Y que te llegue tu placa de... La dorada. La dorada. Sí. El internet es súper extraño. Y yo te digo, así, pensando a lo grande, no estás pensando ni siquiera a lo grande. Porque puedes llegar a mucha más gente, mucho más rápido. De acuerdo a lo que tú quieras. También no me quiero quemar la cabeza pensando en el millón. Pero sí quiero hacer mejores videos. Claro. Yo sé que esos mejores videos van a atraer mucho más gente. Y en el momento, el viral, para cerrar, el viral, el tema es una ola, pues. Que te trae un huevo de cosas y la gente se queda... Se quedan el 10%. A ver lo anterior que tenías. Entonces ya tus vistas están mejorando. La viralización es extraña. Pero si la sabes manejar, es una arma potentísima. Potentísima. Y TikTok, tienes Reels, tienes un montón de cosas. Pero yo siempre le... Soy YouTube, YouTube, YouTube. Hace ritmo de YouTube. Soy hincha de YouTube. Y me parece que yo saco mucho valor de YouTube también. He aprendido muchas cosas de YouTube. Sin duda. Por eso le tengo mucho cariño. Le tengo mucho cariño. Vicky, hiciste un evento en YouTube. Me pareció grabazo. Te felicito. Bueno, hermano. Gracias por venir. Gracias por la sinceridad. Por la buena onda. Es la primera vez que nos vemos. Y siento que he conversado con un causa. Y ha sido de puta madre. Gracias, gracias por invitarme y venir al mundo de YouTube. Aquí también, acá con el amigo, con sandalias y short. Estamos relajados. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo trabajar así! ¡Eso! ¡Qué chévere trabajar así! Imagínate trabajar así toda tu vida. Ir a la playa, hacer un podcast en la playa. ¡Feliz la vida! Sí. Próximamente la lengua en la playa. ¡Qué lindo! La lengua playera. ¡Nos vamos! ¡Chao! Si te ha gustado esta conversación y quieres ver más, suscríbete a la comunidad Premium de la lengua desde 8 soles. Tenemos tres categorías con diferentes beneficios. Y ahí vas a poder realmente conocer al 100% a todos nuestros invitados. Ponemos cosas que no podemos poner aquí por diferentes motivos. Y la idea de esta comunidad Premium es abrirte la puerta a ti para que entres y seas parte de lo que pase en el estudio. Es una comunidad donde no guardamos absolutamente nada. Así que espero que te unas, que puedas apoyar este proyecto y que seas parte de la comunidad Premium de la lengua. ¡Ahí nos vemos! Por esa lengua te la voy a jalar. ¡Escúpero ya! Esto es La Lengua. Presentado por Cambista. La primera casa de cambio digital del Perú. Lenovo. Smarter Technology for All. La Lengua. Tién se llama la lengua. Espér Sauvido al canal. Aione BA. Díaz. Set. Tía. Gracias por ver el video.